Buenos días a todos, yo soy el abogado Fernando Ladrón de Llevar Escamilla. Venimos representando a los abogados independientes de Bochinango y venimos a mostrarle nuestro apoyo a Juan Vergara. Sí, buenos días, mi nombre es Rigoberto Magírez González. Soy abogado postulante, representante del Corporativo de Abogados Progresistas, el cual es un despacho jurídico independiente. ¿Se podía pasar más el centro, por favor? Claro, porque lo veamos. Sí, es un despacho jurídico independiente que actualmente se está adhiriendo en un principio a la Fundación Juan Vergara y al igual al proyecto. Porque son muchos. ¿Perdón? El que sigue. Dale el micrófono. ¿Tiene prisa el carrito? ¿Tiene prisa el carrito? ¿Tiene prisa? ¿Tiene prisa, vamos a ver el carrito? Dirige tú, Udín. Buenos días a todos, en nombre de Omar Marcos Morales, aquí, acompañando lo que es a los abogados y dependientes de Guadalajara. Por allá, amigo. Me llamo Luis Alberto Mendoza Villalobos, soy representante de los transportistas de materiales de reconstrucción y nos agradecemos el proyecto del ingeniero Juan Vergara. Por allá, por favor. Hola, buenos días a todos. Mi nombre es José Miguel Quintana y somos pertenecientes al despacho de abogados corporativo, perdón, de abogados progresistas. Buenos días, mi nombre es ingeniero José Ignacio Rodríguez Arroyo, represento un grupo de constructores de aquí de Bochinango. Nos adhirimos al proyecto de Juan Vergara. Muy buenos días, mi nombre es Alfredo Vázquez Villalobos, soy presidente del Colegio de Abogados de Bochinango, Puebla, y venimos a manifestar nuestra adherencia al proyecto del contador Juan Vergara. Señoras y señores, buenos días. Mi nombre es Roberto Villalobos. Igualmente, vengo a adhirirme al proyecto de Juan Vergara. Actualmente, soy el secretario del Colegio de Abogados. Muy buenos días, mi nombre es Carlos Morales Reyes, soy vocal del Colegio de Abogados, y estamos aquí para apoyar el proyecto del contador Juan Vergara. Buenos días, mi nombre es Misael Picasso Morales, actualmente soy vocal del Colegio de Abogados, y estamos para sumarnos al proyecto del ingeniero Juan Vergara. ¿El contador, perdón? Claro. Bueno, yo soy parte de la sociedad que viene a manifestar su adhesión al contador, pues el objetivo es ya la suma de adhesiones, la suma de voluntades, la suma de instituciones, y empezar los trabajos dentro de esta precandidatura. No sé si hay alguna pregunta. Gracias. Gracias.